A ver, cuestiones que tienen que ver con la estadía de River aquí, cómo continúa este tiempo. En un rato nada más, entrenamiento por la tarde. En el fin de semana va a haber una primera prueba futbolística, yo no sé si llamarlo amistoso, porque para ser un partido amistoso me parece que te reviste un grado mayor de seriedad contra un equipo local que va a jugar contra un par de formaciones de River como para empezar a mover un poquito la primera parte del plantel. Esto será seguramente en el estadio de Tampa, muy cerquita de aquí. Y después ya sí, la próxima semana habrá dos partidos amistosos de compromiso ya mucho más formal contra Monterrey el próximo miércoles y el sábado 20, también el último partido contra Pachuca para después regreso a Buenos Aires. Repaso nada más, Funes Mori con una leve inflamación en la rodilla, bajó las cargas durante esta mañana, ya está mejor y seguramente va a volver al grupo. Y Milton Casco es otro que también tiene unas cargas niveladas, teniendo en cuenta que hace poquito nada más fue operado de los meñicos de la rodilla. Repasando, porque me imagino que desde el momento que Demichelli se enteró de lo que iba a pasar con el Diablito Echeverria, quien pensaba tener durante toda la pretemporada y tratar de llenarlo, además de trabajarlo desde lo físico, de llenarlo de conceptos, de lo que él quiere para lo que puede ser un lugar del Diablito como titular, me imagino que lo habrá estado llenando de conceptos por demás para aprovecharlo integralmente estos días. Para repasar, no lo puede contar en este sábado donde River tiene esos primeros movimientos en un semi-amistoso. No, no, no. A partir del fin de semana Echeverria ya no está más aquí y recién volverá River aproximadamente. Bueno, ojalá que a la selección le vaya, que consiga su boleto a París 2024. Si esto ocurre, estamos hablando de la última semana de competencia. Y si esto ocurre, estamos hablando de recién la sexta fecha de la Copa de la Liga. Allí va a estar contando otra vez con Claudio Echeverria, que, bueno, recordamos, interrumpe su pretemporada, apenas tendrá una semana aquí con el plantel, se va a la sub-23 y, bueno, ojalá que con ritmo, minutos y buen juego es como para que vuelva River ya en mucha mayor plenitud porque está claro que este equipo lo necesita. Leía algunas cosas de algunos chicos de River y algunas cosas que estuvieron declarando en distintos medios los jugadores de River. ¿Quién es Franco de los chicos? ¿Más tanto o no? ¿Más tanto o no? La verdad que es un chico que ha llamado mucho la atención de la debilidad de Nacho por su repentización, porque le encanta el mano a mano, igual que su diable. Sí, son futbolistas que son irreverentes adentro de la cancha y, bueno, y la verdad es que cuando ya tienen aquí una primera pretemporada empiezan a hablar con los grandes, empiezan también a acomodarse de alguna manera, me parece que en todo River empieza a ser una gran noticia empezar a contar ya definitivamente con los pibes de la sub-17. Lo que pasa es que Mastanturo y Subiabres son más chiquitos que, en este caso, Echeverri y Roberto. Por eso, ellos tienen otro tratamiento. Ahora, la verdad es que lo que vemos en la cancha, en los entrenamientos, es de pibes que les gusta jugar a la pelota. De ahí a poder jugar al fútbol y acomodar un par de ideas, quizás hay un punto más. Pero bueno, arrancaron con muy buena sensación aquí. Sí, hay gente que te dice, de los que lo ven, ¿no? En fútbol infantil, inferiores. Probablemente es el de menos cartel. Sí, sí. Bueno, ahí está, a eso iba. Pero digo, a ver, para el mundillo, como yo, que tenemos un conocimiento más limitado de los chicos. Como decís, Echeverri, Roberto, el goleador, y Subiabres. Subiabres, que juega el sub-17. Bueno, pero el que ve fútbol infantil, fútbol de inferiores, Juan, no me va a dejar mentir con esto, te dicen, incluso en algunos, que hasta Mastanturo es mejor jugador que el de Arvito Echeverri. Esto está un poco instalado, o al menos hay quienes lo dicen. Y está claro que hay que hallarlo a poco, pero recién acabamos de ver a la mini Yamal con 16 años rompiéndola en el Barcelona. Entonces, es cierto lo de la edad. Pero también, ¿por qué no? Si Mastanturo no se lo gana en el día a día, lo podemos ver en la primera de River. No sé, Juan, no me quiero apresurar, pero está esto también, ¿o no? Pero lo estás haciendo. Sí. No, no. Mirá, los chicos llegaron acá, y lo dijo Poncio ayer, con la idea de empezar a ganarse su lugar. No solamente con acompañar a la delegación de los grandes, o con crecer. Después, el tratamiento de su desarrollo será mucho, o tendrá mucho que ver con lo que diagrame para con ellos el día a día del cuerpo técnico. Estos chicos, yo creo que llegaron para quedarse, para entrenarse con el plantel de primera, eventualmente también para bajar a reserva. Yo te quiero aclarar que seguramente Mastanturo, Nozubiabre, Tomás Leiva, sean chicos que cuando lleguen, bajen a reserva para seguir sumando minutos, porque tampoco les sirve a ellos permanecer para siempre en el banco de suplentes a que te tengan una oportunidad y no jugar. Pero la verdad es que sí, la primera impresión es que son irreverentes, desfachatados, les gusta el mano a mano, les gusta jugar al fútbol, les gusta jugar a la pelota, tienen el ADN River, como dijo Poncio, y la verdad que Franco Mastanturo no es un volante de ataque, que lo hemos visto en la Sub-17 también, con una edad más pequeña, y la verdad que se la bancó. Hubo obviamente momentos, no era titular, en algunos que otros partidos empezó a sumar algunos minutos, Subiabre tampoco, pero después de a poquito se empezó a ganar el puesto, por lo menos para jugar un poco más en la Sub-17 de Placente. Subiabre es más 9, lo que pasa es que es del típico 9 de los que estamos hablando ahora, con movilidad, con presencia en el área, pero también afuera de la misma, pero bueno, son chicos todavía. Si estamos hablando de lo incipiente de Echeverry y Roberto, con 18 años, bueno, imagínense con estos pibes que tienen 16, 17, que por supuesto para ellos todo esto es algo nuevo, así que están creciendo con ellos. A ver, estaba pensando en qué pasará por la cabeza de este hombre, de este jugador, porque en estos días, por lo menos dentro de nuestra franja, hemos hablado de una mitad de la cancha donde va a estar Craneviter, va a estar Aliendro, por ahí en algún momento se hablaba, está la llegada de algún otro, probable cinco, probablemente no llegue, pero en algún momento hasta se habló, no sé si de Forza, digo, Craneviter, Aliendro, Barco, Lanzini, Pitti Martínez, Nacho Fernández, dentro de un equipo que va a jugar, según nos contabas, en algo más directo, entonces pondría a Solari cuando esté por afuera, y Colidio, o Solari y Borja, con dos delanteros, lo cual deja un lugar para un volante menos. ¿Qué pasa por la cabeza de Palavecino que daría la sensación que queda muy rezagado en el arranque? No sé si muy rezagado, sí está claro que últimamente no ha tenido acción, y creo que él lo sabe también, Palavecino ha tenido varias ofertas de la Argentina y del exterior, y es como que él se queda con la sensación de saber que puede rendir más de lo que fue su temporada 2023. De hecho, para De Michelis, Palavecino, arrancó hace un año en la consideración del equipo titular, lo que pasa es que lamentablemente para él tuvo una lesión de larga recuperación, que no llegó a ser desgarro, pero que tampoco llegó a ser una contractura, entonces, esto indudablemente le retrasó su puesta a punto y después ya corrió demasiado desde atrás. Para De Michelis es un jugador con un talento importante, un jugador que probablemente tenga que creerse más el hecho de tomar el puesto y no largarlo, pero bueno, ya depende de su competencia. Tiene características que no son similares a las que nombraste y esto es bueno para él. Tiene características más mixtas. Si lo sabe aprovechar Palavecino, en esta pretemporada, me parece que le puede levantar la mano al técnico como para decir yo estoy presente. Ahora, yo digo algo, hace un ratito nada más Nacho dijo yo no sé si soy titular en este equipo, trataré de ganarme esa condición adentro del campo de juego. Si Nacho Fernández hoy sabe que tiene que pelearla, bueno, Palavecino también, porque está claro que con otro cartel acá sabe que la temporada para él va a ser como para sumar minutos quizás no desde el equipo titular.